Mouse Toyas Hay mucha nieve en casa de Mickey Mouse Cepillarse los dientes y a la cama Mañana madrugáis Estaba toda la cena increíble Yo me he comido hasta los guisantes Buenas noches Papá Pig Que tengas un buen día Oye Papá Pig Vamos a cantar una canción de buenas noches Después de que termine de leer este cuento Y si oye Buenas noches Mickey Minnie Buenas noches Buenas noches Clara Bella Buenas noches Cufi Pero pero que es esto Pero hay mucha nieve Que? Que nieve Pero que es esto chicos Ay madre mia Goofy ven aca Que paso hay mucha nieve ¡Uy! ¡Qué suficiente pulencia de nieve! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero él estaba mirando!